El geólogo Dionisio Rodríguez dio a conocer que los incendios forestales y la deforestación es una de las principales causas para que los ríos se sequen y también haya falta del vital líquido. Por eso es muy importante combatir los incendios forestales y tratar también de combatir al que los provoca, no permitir que se den. El daño principal que provocan estas dos cosas son, primero que quitan la capa vegetal, la erosión de la roca y luego contribuyen a que haya escasez de agua superficial y agua subterránea. Porque si no hay agua superficial, el agua subterránea también se profundiza más dentro del subsuelo y cuesta más la obtención del agua. Por otro lado, provocan todos estos calores. Toda la parte pacífica y central de Nicaragua ahora se está desertificando prácticamente, precisamente por el acelerado deforestación que se ha dado durante años y también porque no se ha podido o no se ha sabido más bien combatir los incendios forestales que se dan precisamente en esta época seca. Porque la vegetación está seca, está muy caliente y con mucha facilidad se puede dar el fuego. Rodríguez agrega que dicha situación es dañina para la sociedad. También contribuyen a que tengamos calor cada año, el calor va siendo mayor y va siendo más irregular. En tiempos de lluvia misma puede haber calor, pero también en los tiempos de seco, el calor es inmenso que va a llegar un momento que no lo vamos a poder soportar. Noticias 12, Darlene Tellez